Pero obviamente a la mitad de un gobierno es necesario, particularmente en pedidos como los de Honduras, de cuatro años, de hacer replanteamientos. Yo asumo que así como nosotros nos estamos haciendo un replanteamiento a nivel del Ejecutivo, lo harán el Congreso Nacional, la nueva parte pues también va a venir con un nuevo planteamiento y eso es un tema rutinario. En todo caso, tengan la plena confianza que lo que vamos a hacer es para mejorar.